En un acto de responsabilidad social y con el objetivo de aportar su grano de arena en la Semana por la Paz que concluyó este domingo, jóvenes de la ciudad se vincularon activamente a la sembratón de árboles en el corregimiento El Llanito, varios de ellos frutales, como símbolo de vida. Sembrar árboles es sembrar vida, la vida tenemos que tenerla muy presente, darle mucho valor y qué mejor que por medio de un árbol. Seguimos el corregimiento El Llanito porque para nosotros es muy importante rescatar de donde venimos la ribera, miren el paisaje es precioso y para nosotros también es muy importante tener en cuenta la zona rural, las juventudes de la zona rural, siendo muy inclusivos con ellos. Entre las especies sembradas están mango y limones. El cual nos brinda mucha confianza para seguir en paz con las demás comunidades, en este caso el corregimiento El Llanito está con las puertas abiertas para recibirlos a todos y generar un espacio de paz. La actividad fue amenizada al ritmo de música tradicional de la región en manos de grupos culturales del distrito. Un homenaje a la vida a través de la entrega de unos árboles en donde se los entregamos a 10 familias con su respectivo certificado, todo esto como un símbolo a la vida, a la paz, teniendo en cuenta a todos los jóvenes que fueron masacrados y perpetuados en el mes de la juventud. Para nosotros es muy importante que desde las juventudes aportemos directamente a la paz, siendo conciliadores y siendo tolerantes los unos con los otros. Jóvenes recibieron un certificado que los acredita como generadores de paz y conservación del medio ambiente. Los llaniteros serán ahora los responsables de cuidar las especies para que próximamente den sus primeros frutos.